Nosotros nos encontramos en las instalaciones del Fortín de López, movimientos que nacen del alma, esa es la premisa. Nosotros vamos a entrevistar a Carmen Saldivia, su directora. Carmen, muy buenas tardes. Bueno, comentanos más o menos hace cuánto está la escuela que está fundada. Buenas tardes a todos. Bueno, hace 34 años que venimos a la ciudad de Las Heras a dar clases, así que mi hija era pequeña cuando veníamos, así que más que contentos de poder seguir viniendo a brindar todo el cariño que le tenemos a la danza y bueno, seguir formando bailarines y profesores justamente en el rubro que más nos gusta, que es el folclore argentino y el tango. Esas danzas que nos representan en todo el mundo, uno se para con la vestimenta gauchesca ante cualquier persona y enseguida dicen, son argentinos. Sí, es lo más lindo, nuestra vestimenta gaucha es la más linda que hay. Así que bueno, aquí estamos compartiendo un año más de trabajo, estamos viniendo todos los días sábados, en horario de 11 de la mañana a 15.30, estamos dando nuestras clases. Así que bueno, están todos invitados a poder venir a aprender un poquito de folclore. También les quiero contar que de martes a viernes, justamente hay una profe que está dando acá, justamente junto a nosotros, está dando danza contemporánea, la profe se llama Eli Benítez, así que bueno, están invitados los que gusten un poco de danza contemporánea, también lo pueden hacer en el espacio este. Así que bueno, para nosotros es una alegría que nos visiten y bueno, poder estar difundiendo nuestro trabajo. Carmen, comentanos, aquellas personas que se quieran acercar a aprender lo que es folclore, tango o danza contemporánea, ¿cuál es la dirección que tiene tu instituto? La dirección es Avenida Puerto Santa Cruz 114, así que bueno, ya desde hace dos, tres años que estamos aquí, así que bueno, son bienvenidos a poder venir a mirar una clase o a poder aprenderla también. Carmen, comentanos un poco, ¿cuál es el proyecto, el trabajo de proyección de este 2023? Seguir formando profesores, participar de todos los eventos que haya en nuestra ciudad, tanto aquí en Las Heras como en Pico Truncado, trabajando con un número de alumnos lindo, así que agradecida a Dios por eso también. Y bueno, acá por lo pronto ya nos han convocado para participar de la organización del Acto Patrio del 25 de mayo, así que tenemos un grupo de WhatsApp junto con la Dirección de Cultura, que trabajamos muy lindo, el año pasado armamos un pericón, así que este año hemos sido convocados también para armar algo lindo para el acto del día del 25 de mayo. Así que bueno, los profes estamos contentos porque siempre es lindo sumar ese granito de arena más a nuestra patria argentina. Y también poder demostrarle al público lo mucho que se esperan los chicos y lo que van aprendiendo y avanzando en el tiempo. Uy, es lo más lindo, es lo más lindo. Es como decimos, levantamos aquí en el sur una piedrita y sale un bailarín de folclore fluyendo con nuestra danza folclórica argentina y bueno, eso es lo más lindo. Carmen, muchísimas gracias por esta nota y por estos minutos. Entonces, invitamos a todos aquellos que quieran sumarse, quieran aprender y quieran seguir participando en la danza folclórica argentina, en la danza contemporánea, en la calle Puerto Santa Cruz. 114, los esperamos a todos. Bueno, y agradecido que nos visiten. Y bueno, son bienvenidos cuando anden por aquí cerquita, pasan un ratito a disfrutar de la danza junto a nuestros alumnos. Y bueno, gracias siempre, gracias por difundirnos. No, gracias a vos, Carmen. Gracias.